Nuevo video sobre como configurar las nebulas 6 para DMX Muchos tienen problemas, me faltó un paso en el video anterior Vamos a menú Channel number, enter 10 canales o 6 canales Seleccionamos 10, presionamos enter Con menú damos la vuelta por todo el menú hasta llegar a address Acá presionamos enter Seleccionamos el número del canal DMX Con el que estamos trabajando en Freestyler, en mi caso es el 1 Y acá viene la cuestión, presionamos enter Y ahora presionamos menú y lo dejamos presionado un rato largo Hasta que tome la configuración Recién ahí es como que sale de ese menú Y queda en el modo DMX Ahora ya desde Freestyler podemos cambiar a cualquier color Y les quiero mostrar otra cosa En este momento si yo desconecto el DMX No queda haciendo nada Porque queda en ese modo slave Ahora, vamos a conectar el DMX Si yo voy a menú Este que dice slave number Selecciono enter Y acá selecciono master Presiono enter Presiono menú y lo dejo presionado un rato largo Ahí está Ahora yo cuando desconecte el DMX Va a quedar en el programa que elegí anteriormente Yo había elegido side Va a quedar en side Eso está bueno para que si hay algún problema Que se les clave la interfase de MEC Y supongamos se corte el cable Alguien patee el cable Lo que sea Va a quedar en el modo que nosotros le hayamos puesto En este caso en fade Si nosotros acá seleccionamos otra cosa En vez de fade Seleccionamos auto Por ejemplo Cuando nosotros desconectemos el DMX Va a quedar en auto Ahí está Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.